Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El régimen de Daniel Ortega disuelve Cruz Roja y confisca sus bienes. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El CICR es la única organización internacional que tiene acceso a visitas a los presos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua. La Asociación Cruz Roja Nicaragüense será administrada por el gobierno que preside Daniel Ortega. Tras 65 años de su creación en Nicaragua y su patrimonio y bienes pasarán a manos del Estado. Según una iniciativa aprobada el pasado miércoles por la mayoría oficialistas de la Asamblea Nacional. La iniciativa fue aprobada con carácter urgente por los diputados sandinistas y sus aliados, que acusaron a la Cruz Roja Nicaragüense, afiliada al Comité Internacional de la Cruz Roja, de haber actuado en contra de sus principios en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace 5 años, que dejaron cientos de muertos en la que se exigió la renuncia del presidente del país, Daniel Ortega. La Cruz Roja Nicaragüense, que se rige bajo los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y que cuenta con edificios, propiedades y vehículos en los diferentes municipios de Nicaragua, aún no se ha pronunciado sobre esta ley. La Coordinadora de Comunicación para México y América Central de la Organización, María Cristina Rivera, aseguró recientemente que seguían comprometidos con su labor humanitaria en el país. El CICR es la organización internacional que tiene acceso a visitas a los presos políticos en las diferentes cárceles de Nicaragua. En marzo publicó un informe en el que alertaba de las graves consecuencias humanitarias, tanto en México como en América Central, con énfasis en Nicaragua. Los invito a mantener la oración por el pueblo de Nicaragua y por todos los presos políticos. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!